Raúl recibe la oferta de su vida, Uriarte se planta en su despacho y lo tienta para traicionar a Germán. Uriarte tienta a Raúl con una oferta irrenunciable. En amar es para siempre. Después de mucho discutir con Fran, Raúl apoyará su idea de T'Garlovlu para mostrarlo en la feria del juguete como le prometieron a Germán. Un juguete que promete ser una estrella y que hay, en parte, es idea de Sanabria. Fran siempre agradecerá a Manolita sus consejos para crear la nueva sensación de Garlo. Pero la promesa de Raúl a Fran sigue colgando de un hilo cuando recibe una oferta venenosa de Uriarte. Quiero que vengas con nosotros. Raúl le plantó cara a Uriarte y no quiso saber nada de su oferta de trabajo. Uriarte le dedica unas palabras que rompen la integridad del joven. ¿Qué pasa no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!